Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya El piso tiene el niño, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Generación, generación que le canta al Señor Liberación, liberación, jubileo Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad El pecador se arrepiente y limpio queda ya Generación, generación que le canta al Señor Liberación, liberación, jubileo Una vez más Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá de jubileo las cadenas se abren ya El triste tiene fuerza, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El triste tiene vino, el ansioso tiene paz Generación, generación, generación Que le canta al Señor Liberación, liberación, jubileo Liberación, jubileo Breda Breda